Música 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 Me caí por un costado boludo y no sé estoy en ¿Qué vean? Estoy en una estratosfera No hay nada ¿Qué ha pasado? ¿Es este el fruto de trabajo? Vamos No te asustes Música 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 ¡Vamos! Seguro que muchos de vosotros habéis descuidado el chequeo anual. ¡Vamos! ¡A�� baila baila baila! ¡Aha! Hacelo a ver baila baila. Tengo una de Michael Chuxsons. ¡Jajajaja! Y empecé a que... empecé a que... totally today caminata lunar caminata lunar ha ¡Suscríbete! ¡Uy! ¿Cómo pica la vaca, boludo? Orco de mierda, toma ¿Qué vas a llorar? ¡Qué pelotudo! ¡Toma! ¡Ven acá, guapa, hija de puta! ¡Uh! Se re curó, boludo ¡Oh! Me lanzaron, boludo ¡Hijo de puta, gigante de mierda! ¡Te la puse en la verga!